Queridos amigos, estamos en esta oportunidad de Medellín, en el Parque de Río, estamos en el centro de la ciudad un día domingo, con mucha gente. Tenemos Ciudad Botero, allá, la Gobernación, un edificio muy bonito, y en este lugar la estación del Metro, una estación bastante hermosa. Está muy bueno, está muy divertido y está muy lindo. Hay mucha gente y vamos a conocer un poquito. Medellín, Medellín, una ciudad increíble, muy cálida, muy hermosa y muy encantadora. Queríamos ir a conocer el estadio porque está jugando el Atlético Nacional contra Junio, un partido amistoso, y lamentablemente me dijeron que no me van a dejar entrar. Así que el estadio va a quedar para mañana, hoy estamos conociendo el centro de la ciudad y estamos conociendo a la gente de Colombia, que es hermosísima.